El secretario general de la Organización de Estados Americanos respondió vía Twitter a los residentes bolivianos que lo increparon en Londres. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, respondió el martes a los residentes bolivianos que lo increparon en Londres, Inglaterra, que tienen que esperar los resultados de la auditoría integral a las elecciones generales que realiza ese organismo internacional a solicitos del gobierno boliviano ante denuncias de fraude electoral. Y este miércoles, vía Twitter, aseguró que esta acción hace reafirmar la convicción que la auditoría debe continuar su trabajo. En una auditoría netamente técnica, hay representantes de varios países, técnicos, peritos. Y bueno, parece la declaración del señor Almagro bastante adecuada en el sentido de que precisamente para poder absorber cualquier duda que pueda existir, que se pueda haber generado a partir de las declaraciones que ha realizado uno de los candidatos, lo que corresponde es aclarar, absorber dudas y realizar este trabajo eminentemente técnico que se está realizando. En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 13 países se presentaron una declaración de respaldo a la auditoría que realiza un equipo de expertos del organismo internacional y llamaron a los actores políticos y sociales a acatar sus resultados. También pidieron el cese de la violencia y el respeto a la voluntad democrática. Sí, uno de los temas que pedían algunos de los países en la OEA, en la reunión del Consejo Permanente que se realizó días atrás, era precisamente eso, que se les pueda dar las condiciones necesarias para realizar de manera eficiente su trabajo. Y bueno, nosotros estamos tratando de dar esas garantías, tal como se compromete en el acuerdo que se ha suscrito entre la OEA y el Estado Plurinacional.